¡Hola! Somos los niños del sur de California. Con un mensaje que viene del futuro. Queremos agradecerles por ahorrar agua. Gracias a ustedes, todavía podemos jugar, salpicar y payasear mucho. Sigan ahorrando agua, sur de California. Y los niños podrán ser niños por muchos años más. Lo llamamos H2 Amor. ¡Gracias!